Hoy el presidente lo que ha hecho es firmar proclamaciones simbólicas, pero el mismo secretario de prensa ha dicho que no descarta que esta misma noche firme alguna acción ejecutiva, pero sí confirmó que las acciones de mayor peso se empezarán a dar a partir de este lunes. Y por supuesto, sabemos que inmigración sigue siendo un tema de importancia y crucial para esta nueva administración, y así lo confirma ya la nueva página de Internet de la Casa Blanca. Y las acciones ejecutivas de inmigración podrían ser para derogar DACA y también para exigir que ese comienzo se retome una construcción de la frontera, del muro fronterizo, como bien lo ha prometido el presidente Donald Trump. Sabemos que estos documentos que podrían exigir estas órdenes ejecutivas ya pudieran estar redactados por el equipo de transición y listos para que el presidente el lunes, martes, miércoles, cualquier día a partir de hoy los firme a ley y sea la nueva ley de la nación. Sin embargo, sabemos también que el presidente ha dicho que se tomaría este fin de semana libre y que su primer día de oficina será el lunes, así que como bien lo confirmó hoy el secretario de prensa, aquellas órdenes de más peso se empezarían a dar a partir del lunes y ellos han tomado un plan, nos han dicho para el día primero, el día 100 y el día 200, y sabemos que inmigración va a estar en el caso de los primeros días.